No sé, yo también, a mí también Están al tiempo para ir a bailar a estar No, pero a volver a cantar Ah, para acá está el otro Como que yo tenés que vaciar Sí, la sección ¿Qué boca, pobre Pá? Ay, no, no, no Ahí está el favor No se perder el partido de la remil La remil no es mala palabra La remil No, la remil No, no se puede putear En mi canal no se putea No 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 No, banana con leche si puedo decir Sí Pero sigo que le escuché a putear, le escuché a tangalán y listo Ya Yo estoy filmando yo igual, eh Explota Youtube con nuestros pantalones Explota Youtube, voy a explotar Explota, sí Explota de verdad Sí, sí, sí Una media, una media Focá arriba, focá arriba Te dejo dice que no focá la cara Focá Lo hacen hijo, se ve Lo van a subir a Youtube ustedes Sí Esto va a ser un show Mira lo viejo que te pone Mira lo viejo que te queda el azul, eh Mirá lo viejo que te queda el azul, eh Con el negro combina Con el marrón, eh Marrón Con azul No, baila igual como los dioses, marca bien el paso, aunque el pantalón no le combina con nada, marca bien el paso. No, el tango hay que saber bailar, hay que saber bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!